Y que si mi abuela estuviera viva, que tuviera el televisor decorado con cositas por los lados. Con la falda de la ecuadora. Sí, sí, le hicieron una cortinita al televisor plasma en la pared, porque tú tengas que quitarla cuando tú vayas a verlo, tú sabes. Si tu abuela o quien estuviera viva, ¿qué hiciera, chivato? Si mi abuela tuviera... Fela. Estuviera viva. Mamafela. Mamafela. Es redundante eso. Un pleonasmo. Si mamafela estuviera viva, en vez de estar... Con uvas en la mano, lo que estuviera era haciendo pelliza. Ah, ella se ha pelliza. Ella cogía un pedazo de tirito de tela y hacía su pellizón. La pelliza es una alfombra de retazo de tela. Para el que no sabe, esa de multicolores, en un saco. Ah, bien, bien. Si quien estuviera viva, ¿qué haría? Si mamá estuviera viva, nos hubiera muerto. Bien, bien, bien. Chivato me trajo algo que ya está... Se me aguardan los ojos. ¿Cómo? ¿Una cebolla? Si mi abuela había estado viva, me había mandado al satre a buscar pedazos de tela. Dos cortes. Para hacernos sábana de retazo, que era mi casa. Nos arropábamos como que éramos hijos del payaso canque. Ay, eso. Ay, eso. De todos los colores, de todos los colores. Bien. Si mi bisabuela estuviera viva, me imagino que ahora el control tuviera un estuchito. Ah, ella todo lo acomodaba. No, no se dañe. Lo protegía. Lo meten como una vaina, para que no se dañe. Una saquetica. Bueno, si mi abuelo tuviera viva, dijera de que... Tú puedes ver la televisión, pero no me la aprieta, para que no me gaste el ludo. Ay, ay, ay. Explícame. Ey, 971-983. Ay, 971-983. 971-983. Llamo pa' acá. Pa' acá, pa' acá. Y por el WhatsApp. Tíralo ya. ¿Y quién tuviera viva, qué haría? Buenos días. Tu abuelo, tu abuelo. ¡Gordi! 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 Si mi abuela tuviera viva, tuviera comiéndose un pollo entero, como esa abusadora hacía. Se metía de cabeza en ese ahí, se iba Gordi. Y se comía ese pollo ella sola entera. ¡Ay, Dios, la tenga en gloria! ¡Gordi! ¡Gordi! Ella sola se comía un pollo horneado entero, men. ¡Loco! Ella los criaba, ese pollo aquí de derecho. Eso fue que ella pasó hambre, la pobre. Gordi no era gente de dinero, pero que tenía esa angurria de comer. Me gustaba mucho ese pollo bien hecho. Gordi, ayer, respecto a lo que dijo Soto ahí con el carro, ese carro es mío, ayer en un minibaker, le dice el empleado a los royes, pero eso se mete todos los días al baño ahí a hacer ñeca. Y dura una hora y sale el tipo y dice, oye, pero la ñeca es mía. ¡Eh! ¿Qué vaina es? Y que la gente lo dice de relajo, y es verdad, la angurria significa eso, un deseo exacerbado, exagerado, de comer incontrolable. Y pelear por la comida. Angurrioso. Bien. Si Corporán estuviera vivo, hubiera algo que ver los sábados en la televisión. Eh, claro, un concurso ahí todavía rescatando los loros que hablan. Si Corporán sigue. Mira. Si Freddy Verasgoico estuviese vivo, o tuviera vivo, al contrario de como estaban promoviendo, de que entregaran las armas aquí, diría, ármense. Ármense. Y protejanse y no se dejan joder. Tardos a defenderse para la calle. Sí. Si Maigaro estuviera vivo, si Maigaro estuviera vivo, estuvieran planeando ya el nuevo comercial de Comercial Aragonés. ¿Dónde aquí lo aprecio? Lo apagó en usted. Creo, creo que es el único que lo buscaba para anunciar. Y le quedamos vivo. Para los padres. Debieron donarle la caja. Ahora, sí, Aragonés, Aragonés, claro. Aragonés, te pasaste ahí. ¡Buenos días! ¿Dónde aquí lo aprecio? Lo apagó en usted. Hola. ¿Pues pino de tuta? Sí. Sí. Lo escuchaba desde que estaba en el liceo cuando empecé, y yo tenía una llamada que hago desde este tío. ¡Guau! ¿Ya tú estás en la universidad? Lo escuchaba cuando me estaba cambiando para el liceo a las siete y pico de la mañana. ¿Y qué carrera está estudiando allá? Ingeniería, ya me graduaste. ¡Eso! Felicidades. Un saludo para todos ahí. Gracias. Gracias, igual, mi bro. Gracias, mi bro. Bendiciones, brother. Bien, si tu abuela, tu abuelo, ¿quién estuviera vivo? ¿Qué haría? Si Trujillo estuviera vivo. Espérate, está ahí. Ahí está ahí. Ah, ya. Estaba ahí. Se le pidió. Si Trujillo estuviera vivo, me imagino que hubiera poca gente en la cárcel por robo. Claro, claro. Y por atracto. Y muchos bancos. De verdad, de verdad, de verdad. Sí, yo creo que hubiera poco. Si Balaguer estuviera vivo. Estuviera gobernando todavía. Estuviera haciendo edificios. Maestro. Haciendo múltiples. Era un estratega, maestro. Porque tuvieran pilas de múltiples. Un estratega de la política. Ahora no tuvieran los múltiples de los cerros gurabos. Hasta ahí he metido uno. Los múltiples de gurabos no hay múltiples. Balaguer no llegó a ir. Más residencial es que el diante el que han construido. Eso sí, residencial no te quieras. Te quieras que ha de un solecito que escabe una vaina para arriba. Cinco blancos. Si Balaguer estuviera vivo, estuviera un partido contrario. Haciendo hueca de que sin varillas, con varillas y con cemento. No, cómo conseguimos alimento. Mi abuelo hubiera estado vivo. Hubiera tenido la mano en la puerta así. Parado. Parado en la puerta siempre. Y Vianero no va a abrir hoy la compraventa. Ay, esperándolo. Esperando en la compraventa. Vianero no va a abrir hoy. Buenos días a los hijos de tuta. Ay. Si mi abuelo estuviera vivo, a las cinco de la mañana le dijera a uno, vamos, vamos, a levantarse que hay que ir a tumbar el cacao. Ay. Ay, Jesús. A esa hora era. A las cinco de la mañana. Ay, Dios mío. ¿Y tú? Pero papá, son las cinco de la mañana. Yo no he oído nada. Pobre papá, buenos días. Aló. Buenos días. Hola, la primera dama. Sí, tempranito. Ay, sí, la mujer es poder, tú sabes. Cuéntame, amor. Claro. Bueno, si mi papá estuviera vivo, estuviera dándose pila de chamacita. Ay, ay. ¿Qué papá tuyo? ¿Para que está alegre? Sí, sí, porque es bueno que Dios lo tenga en su voz y lo haya perdonado de todos. Pero no era fácil, era un lince. ¿Qué? Él gozó, un lince. Yo me imagino ahora con esta chamaquita, un viejito seguro, manejando su chelito. Ay, sí, que tan fácil el chamaquito. Hubiera muerto tres veces más. Bueno, tuviera, tuve un guayito de los chiquititicos que hay para la nueva boscada. Ajá. Para la viagra. Mi amor, no te vayas, mira. Yo lo que me aseguro es que si el amigo de tu papá te hubiera vido, te hubiera sido un diablo. Qué buena está la hija de mi pana. Ay, sí. El sugar daddy fuera de una casa. Si Adolfo Hitler estuviera vivo. ¿Quién? Adolfo Hitler. Ajá. Si Putin estuviera vivo, si Putin estuviera pianito. Ay. Tú has estado de bocón ahí como estás ahora, que se cree. Fájate conmigo a la trompa. No, Adolfo Hitler, todo el mundo le tenía miedo. No viene esa guerra con Ucrania. No todo el mundo, ¿no? ¿Quién? ¿Y Stalin le tenía miedo a Stalin? ¿Hitler? Este pone el final, una mara chiquitita, le ha ido a la boca. Ay, no todo el mundo le tenía miedo, ¿no? ¿Ya qué jode ese? Le viene a la madre. Al final le viene a la madre. ¡Ese mató! Lo rompían en cuatro. ¡Ese mató! ¡Hola! Yo lo vi. Al Globo de este lado. ¡Hola! Globo, Globo. ¿Cómo estás? Ya vi toda la mujer. Estamos media malita de la crisis, pero estamos vivos. Ay, mi madre, ay, mi hijo. Tú eres visionaria. Sí. Sí, mi abuela había estado viva. Yo estaba haciendo muchas manualidades porque ella sabía hacer cerámica. ¡Oh! Mi abuela era cerámica. Y tú sabes que ella hacía, Ari, que la media pan así como roja. Sí. Y la blanca. Hacía jueguito para cocina de cebolla. ¡Oh! Y ajo muy bonito. ¡Oh, qué chulo! Como mallita, una mallita. Exactamente. De la roja para la cebolla y la blanca. ¿Para el ajo? Para el ajo, sí. Muy bonito. ¿Y no heredaron? Muchas cosas manualidades sabía ella hacer. Y construir de todo. Sí, eso decía tu abuelo que hacía muchas manualidades. Globo, nadie heredó los trucos de la vieja y en la familia, pues. Imagínate, porque... ¿Se llevó el conocimiento? La que más podía heredar y eso era yo. Y imagínate, mi capacidad no me permite. Claro, claro. Eso mordes lo vendieron porque cuando la abuela me ha morido y yo tenía 13 años. Ah, bueno. Wow. Sí, ya ustedes saben. Buen día. ¡Gracias! Mira, si Selena estuviera viva. Ay, 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 ay. Selena Quintanilla, ¿eh? No, no. Que jembrota. Fuera la ama y señora de los premios. No, no, no. Hubiera una vida maldita. Quizá no fuera la estrella que hoy es, para que estén claros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú, el que se muere lo ponen más grande de la cueva. Si se le mató a la vida. Pero ella fue grande. Mira, aquí para debutar con ese gran. Sí, sí, pero la gente después que se muere lo quieren poner mucho más grande de lo que era. Pero que yo lo tenía más grande de lo que era. Esa mujer estaba buenísima. En su caso, ella era una estrella. Yo, claro, que era una estrella. Pero quizá no hubiese sido ese ícono que es de la música que ella representa. Yo lo que sé que ella... ¿Tú crees que Mani Giovanni no era tan buena como decía la gente? ¿Por qué se murió? Jennifer Lopez no se conociera. Decílo. Mani Giovanni no se conociera. Jennifer Lopez no se conociera. No se conoció fuera nadie. No, porque ella fue la actriz de la película, por eso. Por eso mismo. Por hoy, sus canciones hubiesen brillado. Si Mani Giovanni estuviera viva, estuviera sacando a todo el mundo de la cocina a trapazo, porque el arma de defensa de mamá era un trapo como medio húmedo que ella siempre usaba. Ah, para que se casen sudor. No, bueno, la toallita, una toallita. Sí, y ella vivía... Se casen sudor, manda a los perros. Tú ves cómo uno juega con la toalla, dándole a la gente. Si tu abuela, mi abuelo, mi papá, tuviera... Si mi abuela, doña Efigenia Costa, cariñosamente la bola. Doña Efigenia Costa. ¿Cómo le decían ella? La bola. Que era muy redondo todo. Oye, dos reinaran en mi casa, allá en el campo, los que son las gallinas y los puercos, que andan por donde quieran, porque ella, ya tú sabes, se maneja de mente, va a matar un puerco, a ver, pa, cuchillazo y... Sí, hay viejos así. Y pescuezo y vaina. Hay viejos que no le tiene, le puso, va a matar un animal. Va a matar un animal. No pasan hambre, eh. Si quien estuviera vivo... Si mi abuela había estado viva, había estado haciendo un chocolate ahora mismo con pan. Sí, era lo que no hacía... La capital. A los siete. De agua, de agua, de agua. Ese desayuno de los capitales. Chocolate con pan. Ha cambiado, pero antes era eso, era esa vaina. Vamos a necesitarla, loco. El chico, a ti no fue, eso es bien, chocolate, ¿eh? ¿Tú fuiste? Chocolate con pan. Sí. Y a ti, Eli, también, vea. Y a Minga, abusadora. El pan de allá, como raro, como que... No, bueno. El pan de agua tiene una vaina en el medio. Oye, tú comes el pan arriba de la taza, se llena la de paja a la taza. ¿En la capital? Sí, de agua. La capital tiene una costumbre, no sé si la ha perdido, que consumen el pan recién hecho. Recién hecho. Había, había, nosotros, no sé si te llegas de a ver, un tipo en bicicleta que lo llevaba a sudar, los panes, calientico, así. Acababa de salir, ¿eh? Oye, oye. Había, eh, eh. Aquí yo no he visto eso. La funda llena como de... Puede decir, el calor, el calor, sí. Buenos días. ¿Qué suena funda? ¿Tú lo conoces? ¡Ese niño es bien! Camina para todos, mis hermanos. Full free, activo, con tubo 98 en la casa de las 6 de la mañana. ¡Ay, qué madre! No quiero frío. El chivato sabe que es el chivato, no se cambia de carro. Claro, claro. Él lo sabe. ¿Y cómo tú sabes, chivato? Ok. Dile, chivato. Él me llama, yo tengo el aire. Ah, bien, barro. ¿Si quién estuviera vivo, qué? La soga. Ay, 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 la soga. ¿Eh? ¿Qué te crees en este personaje? Bueno, sí, no. Echando gallo. Jugando gallo tuviera. No, no, y los delincuentes recotados. Mira, yo recuerdo, porque yo vivía por ahí, por el Congo, entre el partido del poimista y el polo. Yo recuerdo cuando era chamaco. ¿Qué tal delincuente de la maestra? Ahí viene la soga. La soga le decía, sácelo, si no se lo mató el tío. Que viene a acabar, porque ya no aguantamos más. ¿Por qué? Yo recuerdo todo eso. Sí, pero Ingenier, si estuviera vivo y activo, porque él estaba vivo. Sí, lo que estaba en gallera, Ingenier. ¿Y saludos para quién, Ingenier? Inge. 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 Bueno, si la soga estuviera vivo, hubiera la segunda parte de su propia película. Ah, la viera también. Sí, sí. Bueno. Si Tatico Enrique estuviera vivo, hubiera poco de grupo típico. Lamentablemente. Y ningún grupo tocaba los merengues de Tatico. Sí, porque ningún grupo tocaba los merengues de él, claro. Se han hecho famosos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay grupos típicos que eran más todos los de Tatico, así sí es bueno. Es verdad. Ya lo sabes. Si quien estuviera vivo, buenos días. Buenas. Hola, buen día, buen día. Dime, estoy mi hermano. Si mamacaca estuviera viva, nadie pasara de las 10 de la noche en la calle. Todo el mundo recogió a las 9 y media. Ey, ey, la doña no te dejaba afuera. Bueno, el que no llegó a las 10, el que quedó afuera. Durmiendo con el perrito afuera. Ay, ay, ay. Ay, Jesús. Era, era... Se daba respetada a la doña, ¿no? A la 9. Ay, sí, ay, sí. Tenía un batón y una... Y una... Como era que se seguía, la tocaba. Dice, para llamar a los muertos también. ¿A qué? Para llamar a los muertos. Tenía una campanita. Ah, sí, la campana de los brujos. Ah, pero bien. Era para el incienso, la vaina. Gracias, hermano. Si Nikola Tesla estuviera vivo, ya. El mundo fuera otro. ¿Tú crees que ese tipo tenía conexiones extraterrestres, loco? No, eso yo no sé. Pero el tipo era un visionario a otro nivel. Es verdad que había electricidad inalámbrica. Es el que... La torre de Tesla, claro. Él tenía ese proyecto y pilas de vainas. Y le robaron pilas de patentes y pilas de vainas. Cuando él murió, dice que hicieron una limpia fue en ese apartamento. Y se robaron pilas de vainas. El tipo este de gringo que lo van a... Él lo van a gloriando. No, no, él es un montón. Tomás Alba Edison. Edison era un niño en Tesla antes de Tesla. Y a Tesla lo pusieron como loco porque Edison tenía más poder, tanto político como empresarial, más influencia. Y a Tesla lo trataron como un loquito viejo. Murió solo Tesla y sin un chele en un apartamento. Y sin una velita. Tesla era ayudante de Alba Edison. Entonces los proyectos, como Alba Edison era el hombre ahí, el otro era un ayudante, él se le adjudicaba a pilas de vainas. Imagínate. Ay, mi madre. Era una lámpara. ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Muchachones, muchachones! El real iluminado. El caché. ¡El caché! ¡Caché! ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Bien. Súper bien, Dímero. ¿Cómo estáis? Goldi. Ey. Si mi abuelo estuviera vivo, lo obligara a que me dijera dónde fue que enterró esa botija. Ey. Nos hartamos cal y nada que las hallamos. Ya usted sabe. Ey, ey, ey. Oiga, que usted nos imagina. ¿Es verdad? Ya lo está. ¿Qué dejó? ¿Oro ahí? ¿Oro? Oro, moneda de plata y otras cosas ahí, supuestamente. Dime una cosa. Él no se llevaba bien, bien con uno de los miembros de tu familia. ¿Por qué? Bueno, en realidad yo era muy niño cuando vecino recuerdo. Ah, bueno. Sí, eso es lo que yo lo cuento. Sí, de verdad que sí. Ok. Bueno, cuando viene a ver. Ya se sabe. Bendiciones. ¡Amén! Búscate el familiar tuyo que tiene más cuartos. Ese fue que le dejó la botija. Sí. El más rico porque siempre se llevan bien. Yo creo, es mi parecer. ¿Eh? Mi parecer. Si me aunque Blas tuviera vivo. Ey, 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 ey. El género tuviera más bacano, yo creo, más activo, más alegre. Más moderno, el tipo estaba adelantado, era. Más curón. Sí. Y más colores distintos. Porque el dembow dentro de todo, siento que musicalmente se ha quedado en el mismo tú, tú, tú. Es la misma vaina. ¿De verdad? ¿Tú te das cuenta? Es lo mismo. Demasiado cariño. ¡Ve! Tú estás clara de huevo. De lo mío. De lo mío. Todas las frases. Muchas frases bacanas. Era una vaina. Era duro, muy creativo. Una vaina, una vaina. La parte de feo, pero bien. No, era gracioso. Era un monito, muy bacano. El mono. Sí, pero tenía grandes gols de oído blanco. No eres joven. Buenos días. Bueno. Hello. Buenos días. Hola. Si Metro estuviera vivo, pues era mucha llamada. Ay. Estás mal enterrado, de gol. Estás mal enterrado. Estás mal enterrado. Si mi abuela estuviera viva, estuviera haciendo ticto. Eso jura, de gol. ¿En serio? Sí. El diablo. Si el papá de los peloteros estuviera vivo, llamar a todos los días. A Jesús, a Jesús. ¿Y dónde está el papá de los peloteros? Él murió, murió. Él murió. Ah, él murió. Recuerda que él murió. ¿Finalmente firmó con los angelinos? No, no, no. No, no. Es algo especial para sus hijos. Ángel. Su hijo, el que lo iban a firmar, el oyente de nosotros. Joan. Así joder, claro. Él es el papá de los peloteros. Wow. Yo recuerdo a ese papá de los peloteros. Y llamaba como con ese deseo, como de hablar. Sí, sí, sí. De aportar. Mi amigo, vecino, en paz. ¿Lo conoces? Claro, Ángel, su hijo estudió conmigo. Y también él conocía a papá Tuto. Después, un día que ella monta, ¿te acuerdas? ¿Eran constructores? Sí. Porque él jodía con Jesse Bynum. Sí. Resulta que se conocían. Sí. Oye, si Pierrotto hubiera vivo, hubiera ido a la ortopeda. ¿Era para? Pierrot. Sí, Pierrot. Sí, Pierrot. El general Pierrot. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, muchachones! ¡Buenas, buenas! Silvio Rey en el patio. ¡Ay, Silvio Rey! ¿Tú sabes qué es, Silvio? Ya ustedes saben, este, bueno. Si el abuelo mío te hubiera vivo, yo sí te hubiera vivo. Porque ese viejo era loco conmigo. Y yo creo que la botija de él no existió. ¿Es verdad? ¡Ay, sí! Ese viejo sí era loco, hombre. Mira cómo me engañaron. El viejo... Todavía voy yo... Yo tengo un ranchito ahí. Y voy de ranchito. Y todavía me acuerdo. El viejo, pero no es que lo saben. ¿Por qué pesado viene a verme? Ya ustedes saben, muchachos. ¿Tú no sientes a veces... ¿No sientes su presencia, hermano? ¿Tú a veces así? No, 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 no. Después de decir... Mira para arriba, mira para el lado, mira para los dos lados. Ahí se queda todo. ¡Ey, ey! Después cuando se murió, terminó. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, espérate! ¡Excelente, hermano! Maestro David me ha dicho que ha sentido la presencia de don Fausto. ¿Sí o no, maestro? Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Hasta su perfume! ¡Hasta un loco! ¡Wow! ¡Hasta su perfume! ¡El loco es usted! ¡Hasta su perfume! ¡Hasta su perfume! ¡Claro que sí! Hay fragancias que se quedan en el aire. Oye, las presencias espirituales. Oye, hasta tú puedes sentir... Y el incienso duró tanto así, oliendo. Oye, bueno, él usaba un perfume que existe que se llama Pino Silvestre. ¿Pino Silvestre? Sí. ¿Pero Silvestre es talón o Silvestre? ¿O Pino Tratado? No, Silvestre de Angón. Oye. Silvestre es... ¡Es un tratón! ¡Piolín! Te digo una cosa, oye, a mí no me gusta hablar de eso, porque realmente me... Le da nostalgia. Me da nostalgia, sentimiento y toda esa vaina, pero te digo una cosa, si el viejo mío apareciera, tú sabes lo que yo le preguntara, ¿qué es lo que tú me querías decir con la Biblia de los testigos de Jobá? Con la Biblia de los testigos de Jobá, que tú me estabas señalando... Ya no lo dejes entrar. En un sitio ahí... No abren nunca esa puerta. No le abran. No sé, ¿por qué córchale? No abres esa puerta, amiga. ¿Será que tengo los cuartos que me dejó en el juego de la puerta? Quizás no dejó un mensaje oculto en la Biblia. ¿Eh, naestro? Sabes, la Biblia tenía un boquete y ahí había una moña. Una petaca, una petaca. Busque palabras subrayadas, palabras resaltadas. Él las subrayaba. ¿Es verdad, maestro? Ah, pues, una, una, las... Lea entre líneas. Vaya y dice, abajo de la mano. Cuando viene de verle su relato de Glom, el gordo que le dio una puñalada y botó la ñeca. ¿Susté la Biblia? Ajá. Sí, pues, eso fuiste tú. Bueno, 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 bueno. ¡Tíralo por él! ¡Guasap! Mira, si mi abuelo había estado vivo, se puede decir cosas personales. Había estado peleando con mi abuela porque él siempre quería pegárselo en la noche. Y deseándole boquejaiba. ¿Bosquejaiba? Sí, boquejaiba. Mi abuela tiene un palito de bambú, le daba y le partió los dedos. Todos los días lo estaban a pelear. Y yo me levantaba a las siete de la mañana. Ok, hay, hay, hay. ¿Qué me lo quieres pegar a mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, su pobre vieja! Él osalaba con Marcelino a mi abuela. Y quiero Marcelino. Un día apretamiento del barrio. Ah, pero con ese hombre tan feo con Marcelino. Pero tiene cuatro. Sí, por otro tipo feo. Hey, buenos días, Roberto reportando la sintonía. ¡Roberto! Mi gente, si mi abuela estuviera viva, no faltara ese poquito de té en un jarrito de aluminio en la barbacoa, como se le llamaba antes. Ay, mamá Juana era así todos los días, un tesecito de, a mamá le gustaba las aguas y le da cañafito también para los remedios, vainas así. Sí, si Pedro Santana estuviera vivo, ¿a quién me debe decir pena dijéramos polla? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Ni en la música, ni en la televisión tanta promoción gay. Ni nosotros tuvieramos el aire. Ni tanta sexualidad, ni los hijos de tuta tuviéramos aquí. ¡Muchas! Zayda Lobato era una vieja aburrida. Ni los alfas, ni los rochises, ni nada de esa gente. ¡Vieja aburrida! Una vieja con moral. Moral, por la moral llegó una vieja con principios. ¡Oh, Zayda! ¡Oh, Zayda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, Zayda! ¿Por qué era que ella tenía ese poder? ¿Por qué era presidente de Betacuco? Ella era la presidenta de la comisión. ¿Eso se abolió, ese cargo? ¿Ese cargo? No, en esa época no. Todavía está. Exacto. Ya eso no existe. Está, pero no funciona. Pero está obsoleto. Todo coincide que está obsoleto. Cuando le dan la gana, sacan la cabeza para buscar sonido. El último que suspendieron fue a Maza ahora, con el programa de televisión. Ah, con la chula también a nuestro colega. Alberto Vargas también. Alberto Vargas también. Le jalan la oreja. En dos ocasiones. Le jalan la oreja. Aquí a la perra también, cuando estaba en turco. Ah, sí, también le jalan la oreja a la perra. El programa que suspendieron, Chiva, eso era un catálogo de prostitución así, a la intemperie, una cosa demasiado explícita. Maza siempre ha hecho eso. Pero supuestamente ellos explicaron, ellos explicaron que ese programa salía al aire a las 11 de la noche aquí a las 7 en Estados Unidos. Lo que pasó fue que, retransmitiendo de allá, alguien cogió el video, hizo la denuncia y supuestamente ahí fue que se ejecutó. Pero si a las 11 está mal. No está mal, Ario, soy un adulto. Entonces yo me pregunto, yo me pregunto. Le cerraron el programa a Maza, ¿verdad? ¿Y qué hace el RPP? El RPP, exactamente, que eso es lo que dice. El RPP no es donde está la mujer de Número. Ese sale al aire en Televisión Nacional. Diario, a las 11 de la noche. Después del noticiario. Eso es pornografía. Eso es pornografía. Vicky Ana tenía un programa aquí, la mañadita, que era... Los prohibidos. Y se pasaba ahí. Sí, pero eran los sábados a las 12 de la noche. Pero como te digo, parecía una clase de que maturban una vez un pepino era que estaba. ¿Por qué miren? No, no, espérate. ¡Vámonos! Si el abuelo mío estuviera vivo, tuviera la librería Santiago todavía. Ah, oye. Estaba en la San Luis al ladito de la Económica y el Espartaco, que estaban juntas ahí. Cuando tú ibas a una, dame este libro. La que se quemó fue la Económica. Cuando tú ibas ahí, dame un libro, bailado, que te veas. La nuevecita, chula. Mira, si José Enrique estuviera vivo. Ay, ay, ay. La collona. Ese chofer fue tuve. Y tuviera que hacer parque. Tuve que estudiar a trabajo. Y estuviera haciendo iglesia y parque. Y parque. Y cancha. Y cancha. Y parquímetro. Muchas casas. Ah, recuerda. Dale. Buenos días. Si mi abuela estuviera viva, no hubiera muchacho que se subiera a la cama en el día de que a ver televisión. Porque no había una mujer más delicada que esa, con esa cama. ¿Y por qué era? ¿Por qué era? No, las camas son para dormir, decían los viejos. Y eso acaba la cama. Vuelve un boquete en el medio. ¿Qué es lo que te dice, Metro? Metro, ¿qué es lo que? Que los parquímetros estaban bien. ¿Estaban bien? ¿Por qué? Porque estaba organizado el centro histórico. ¡Ey! ¡Ey! ¡Es verdad! ¡Abra un desorden! ¡Abra un desorden! Se la doy en parte. La ciudad es un tollo, realmente. Oye, a este. Oye, eso es verdad, mi hermano. En parte. En parte. Mira, tú pasas por la 30 de marzo en el trayecto. No, no, no. En la calle El Sol, digo. En el trayecto entre la 30 y la Duarte, por ejemplo. Se parquean en los dos lados. Que es de marzo. No, no se puede parquear a la derecha. Pero tú coges de la 30, del semáforo frente al cementerio, hasta la calle El Sol se te chupa ahí fácilmente media hora. Ya lo sabes. Están hablando plepla, sí, porque... ¿Qué pasó? De la derecha no se puede parquear. Mi amor. Pero se parquea. No se parquea. Oigan. Yo te reto, tía, que tú me tiras una foto en la calle El Sol. Se parquean. A la derecha. Entre la 30 y la Duarte. ¿Cuánto tú me vas a tirar? 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 Tú me estás retado. Yo quiero que tú me tiras una foto entre la 30 y la Duarte, la calle El Sol. O sea, hay un vehículo en la derecha se parquea. ¿Cuánto tú me vas a tirar? Si aparece una Lex y una foto, no me eché culpo. Yo la voy a tirar. Porque los carros y coches el día entero, eso no permite que la se parquea. ¿Qué pasa? Se parquean. Después de McDonald's, como dijo Soto, se parquean pila la derecha. Desde McDonald's, pero yo he visto frente al mercado, yo he visto. Frente al mercado. Calle El Sol. Frente al mercado. Estamos hablando. Frente al mercado modelo. Estamos hablando. 30 de marzo Duarte fue lo que te dijo. Saludé otra cosa. ¿Cuánto dinero? Háblame de dinero, chivato. ¿Cuánto dinero tú me vas a dar? Porque yo estoy ubicada en el centro de la ciudad y camino por ahí. Entonces, usted tiene que pagarle para que tire una foto. No, porque tú dijiste. Tú dijiste. Usted tiene que pagarle aquí. Discúlpame, tú dijiste la guapa que me mande una foto. Mándame la foto. Dale. Buenos días, chicos. Hola. Hola, ¿qué sí? Si mi papá estuviera vivo, no se les salvaran una chamaquita. Ah. Porque si no se les salvaban antes, menos ahora. Si no se les salvaban antes. Vea, mi viejo era un cuchillo. Andaba con menudo invento de espíritu siempre. ¿Qué viejo de ella? Adivina cómo se llamaba. Freddy Gerardo. ¡El cuchillo! Señores, oiga. Yo llegué. Ya. Ya. Ya, me carajo. Mira, atención a esa comunidad. No quiero ofenderla. Se ofenden. La comunidad iPhone. Si Steve Jobs estuviera vivo, el iPhone fuera a otro lado. Y no ese disparate. La misma vaina siempre el iPhone. Oye, tú entras un iPhone de los viejos y un iPhone de los nuevos. Y tú, la misma sensación del mismo teléfono. Lo mismo. El mismo sistema operativa. La misma vaina. El 11, 12, 13. La misma porquería. Dale ahí. Señores, oigan. Yo llegué a vivir un año allá en la capital. Trabajaba en un colmado. Y yo no sé qué día traer que los bizcochos y los panes no duraban. De un día para otro, bueno, se dañaban. Por eso es que dicen que se lo comen y que así calientico. Se dañaban. Y aquí te pueden duratar dos semanas los bizcochos aquí y no se dañan en Santiago. Pero, ¿tú sabes por qué? Según las reglas del panadero, porque para todo hay reglas. Usted no puede empacar nada horneado caliente o tibio. Usted tiene que esperar que se enfríe. Y como dice tu, Erick, hay que consumirlo para allá, para la capital. Si lo consumen así caliente, es que lo enfundan caliente de una vez y eso hace como que se fermenta y se daña. De un día para otro se daña. Y también, si se ha amasado con el sobaco, se daña más rápido. Sí, pero papi me dice que trabajaba en un colmado, en una bodega en Nueva York, que los panes se dañaban diario. Allá. Espérate, 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 espérate. Es que antes. Y tu papá no tenía visa, era. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que trabajaba en una bodega en Nueva York? Ay, eso es pequeño, ¿es un secreto eso? Sí, va. Oye, disculpa. Oye, los cinco meses y medio buscándose la vida porque quebró de la fábrica. No es que se dañaban. No, oye, yo. Tú lo voy a decir. Por mí se ya le quedaba. No es que se dañaban, es que tiene obligatoriamente el panadero pasar diario, retirar el pan que no se vendió y poner el pan. Fue que tu papá llegó en la fecha que se dañaban los panes. Al otro día, soy una lama. Yo estaba equivocado con la ley del panadero. Yo pensé que la ley del panadero era que el pan chiquito tiene que esperar que el grande se vende. Yo pensé. Claro. Señores. Papi, vuelve, vete por México. Está bien, está bien. Señores, voy con una que levanta pesa, una fuerte. Si Juan Pablo Duarte estuviera vivo. Ay, ay, maestro. ¡Cuidado! Si Juan Pablo Duarte estuviera vivo. Tuviera el bozo pegado. No, 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 ya tú ves, eso lo dijo tú. Él se va a preguntar, ¿por qué un peso vale tan poco? Sí. ¿Por qué un peso vale tan poco? ¿Por qué yo valgo tan poco? Es verdad. ¿Y por qué del medio me pusieron para la esquina? Está bien, lo que pasa es que esa es la moneda como que representa el dinero de aquí. La moneda, antes era el peso oro, ya le quitaron la palabra oro. En valor histórico el peso es el que es más vale. Un peso, la cara de época, el peso es el peso y los diez pesos los diez pesos. Se pudiera decir que si Chávez había estado vivo, Venezuela había estado mejor. Quizás. No creo. Para algunos dirían que sí. No, pero ya para los finales de su gobierno, el derrotero de ese país era el mismo que Maduro iba a tener. Y quizás peor. Porque ya los ideales de Chávez no era un ideal para que todo el mundo estuviera bien. ¡Expropiese! ¡Expropiese! Ese abusador. ¿Tú sabes lo que es expropiarse? Oye, claro, de la tarea. No, no, eso es cuando el comunismo entra, todo el que tiene propiedades se lo quitan. Y que para compartirlo, y que imparten igual. Tú tienes quince apartamentos, expropiate, te quitan tu apartamento, y que se lo dan, y que qué se yo quiero, es más pobre. ¡Qué lindo! Y que todo el mundo es equitativo. ¿Y por qué esos quince no trabajaron como yo? ¡Ausador! Chávez, Maduro ha sido lo peor que tiene Venezuela, pero Chávez ya iba rumbo a eso. Yo recuerdo que le estaba haciendo una entrevista a una señora sobre la situación de Venezuela en la época de Chávez, y le pasaron un jugo amargo a un chamaquito. Y aquí está, bueno, aquí el descontento de los venezolanos en el extranjero, por las acciones. ¿Era un argentino que estaba entrevistando? Sí, yo creo. Y bueno, está la mujer diciendo que ha sido aquello cuando, y cuando el muchachito prueba, Hugo pone la carita como plegada. A ver, ¿qué dice el niño? ¡Hugo Chávez malo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ahora mismo, ahora mismo! ¡Diablo, ¿dónde? ¡Se lo inventaron, mi Willy! ¡Ahora bueno, bueno! ¡Eh, está bien ingenio tú! ¡Ahí está el sentido de los niños! ¿Eh? ¡Diablo, oye, usted lo comió el aguacate! Y ahí comenzó la desgracia de Chávez. El director de campaña de la Latina. ¡Hijá! Abusador Toma Maringeno Hugo Chávez Hugo Chávez